Es la canción con todo cariño para Pueblo de Raipa Colca, Fumbria, Pichán, Cotalpampa Pueblo querido de Raipa, eres la valle más querida Cual tus pueblos tan queridos adornan ya tus valles Hay un franco, el capacumbre, atillan a mota a la pampa A romar y a chupamba, a minas de los frijoles Y todos lindos y cordilleras, aquí son tus guardiames Con vos, el capo, la punta, a romar los perros de poder Así, Félix León, Víctor Palacio, Felicia García, con cariño para Pueblo de Raipa Por eso con mucho orgullo, ofrecando Pueblo de Raipa Hombres tan valientes, las mujeres tan bondadosas Luchan para su pueblo, también para el progreso Por eso con sacrificio, ya tienen templo sagrado También gran molestio, a donde se pueden estudiar Pueblo, muchachos, con ganas Esto, esto, con ganas Esta huequicia es la señora Sara García Con ganas para Pueblo de Raipa Para el 6 de julio, con ganas, muchachos Pueblo de Raipa ¡Gracias!